¿Cómo encuentro el foco y la ecuación de la parábola si solo cuento con la directriz y el vértice? En este caso la directriz es y igual a 5, en ocasiones la ecuación de la directriz se da de la siguiente manera, por ejemplo, y-5 igual a 0, únicamente hay que despejarla, entonces el término que está restando para cancelarlo se aplica más 5 en ambos lados y al final queda de esta manera, que es como lo tenemos aquí, entonces ya nos brincamos este paso, ¿qué significa y igual a 5? es una recta que corta al eje y, el más 5, entonces 5 va a ser 1, 2, 3, 4, 5, por aquí, es muy importante visualizar, esta sería la directriz, y igual a 5, ahora, el vértice se encuentra en el origen, 0, 0, entonces aquí está el vértice, acá está la directriz, ok, muy importante visualizar que la misma distancia que separa del vértice a la directriz, que son 5 unidades, es la misma que separa hacia el foco, pero al lado contrario, así que tendríamos que ubicar al foco 5 unidades hacia abajo, entonces sería a partir del origen, 1, 2, 3, 4, 5, entonces aquí debe estar el foco, que se puede visualizar, que va a estar en coordenadas 0 en x, y 5 negativos, hay que tener en cuenta que la distancia del vértice al foco, respetando el sentido, en este caso hacia abajo, es la distancia focal, que se identifica con la variable p, entonces como vamos hacia abajo, se respeta el signo negativo, y el 5, la magnitud, entonces, debido a que el vértice y el foco se encuentran en un eje vertical, esto nos va a definir qué tipo de parábola es, es una vertical, y la ecuación es x cuadrada igual a 4py, ah, bueno, otro detalle, el vértice está en el origen, entonces ahora sí, es esta. Lo único que hay que hacer es sustituir el valor de p, que ya lo conocemos, que es menos 5, entonces nada más sustituyendo, la ecuación de la parábola sería sustituir p, ya que x y y son todos los puntos que la conforman, entonces sería menos 5, multiplicando estos dos, bueno, este es positivo, más por menos menos, 4 por 5, 20, y se quedan las variables x y y, y esa sería la ecuación de la parábola, o ecuación ordinaria, cuando el vértice está en el origen, si el foco está hacia abajo, entonces la parábola tiene que abrir hacia abajo, dando, o dibujando una idea de la parábola, sería más o menos así. Sin embargo, para obtener una gráfica correcta, es importante despejar y de la ecuación, y tabular valores, es decir, proponer valores a x, y pues vamos a obtener valores a y, y los vamos ubicando en el plano cartesiano, los unimos, y ya tendríamos la gráfica adecuada, sin embargo aquí lo que piden, únicamente es obtener la ecuación, y la ubicación del foco. Si te gustó, te sirvió, y le entendiste a lo que acabas de ver, danos un like, y suscríbete a este canal para más videos de mad2me.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!